No, o sea, uno es libre, ¿sabes? Y cuando uno ama al otro, pues no tienes que poner etiquetas, no tienes que cuestionar, no tienes... nada. Vamos a platicarles ahora más de los espectáculos, ¿les parece? Sí, señora. Ahí le voy, mire este chismín, está muy caldufo y muy bueno. ¡Qué chavocho! Lisbeth Rodríguez confirmó que Celia Lora es su novia. ¿Cómo se enamoraron? Ay, déjenos ver. A ver, déjenme ver. ¿Era cierto? Celia Lora y Lisbeth Rodríguez viven feliz noviazgo. La influencer detalla que el amorío surgió y ya incluso han platicado en Llegar al Altar. Sí, sí, estoy enamorada de esa mujer. Y si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, mi amor. Te amo mucho, si estás viendo esto, pues sabes que eres mágica en mi vida, que me encanta que seas parte, que tienes un gran espacio o todo. Bueno, no, mi corazón se comparte mucho, la verdad, pero perdí una gran parte de mi corazón. Esto fue lo que la conquistó de Celia. Su sinceridad, su sencillez, la manera en que es con las personas que quiere, lo protectora que es, lo amorosa que es. Y yo creo que ella vio lo mismo, ¿sabes? Porque realmente sí congeniamos mucho, sí somos esas que nos desvivimos por los amigos y siempre estamos ahí y nunca dejamos abajo a nadie. Afirma que Chela y Alex Lora aplauden la relación. Si yo algo he visto en esas personas hermosísimas y divertidísimas es que, no, o sea, uno es libre, ¿sabes? Y cuando uno ama al otro, pues no tienes que poner etiquetas, no tienes que cuestionar, no tienes, nada. Y nos dice que la única regla que pusieron es no tener ningún tipo de arrumacos con otras mujeres. Con hombres se puede, ¿no? Porque, a ver, o sea, somos hermosas, lo merece la naturaleza, ¿sí o no? Entonces, pero no, con mujeres no, ¿por qué no? Creo que eso es algo que sí tenemos como ellos, yo digo. Hoy viene lo mejor Sebastián Reséndiz. ¿Saben qué? Ni se me asusten, ¿eh? Hashtag ustedes muy bien. Pero aparte tienen un acuerdo, los acuerdos son todos. Son válidos. Hombres, varones, sí, mujeres, no, porque ya es personal. Ese tipo de acuerdos pueden, pues, generar que exista menos infidelidad. ¿Y Celia qué ha dicho? Podríamos tener un acuerdo. Celia se me asusten como más, 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 más. Pero fíjate que Lisbeth dijo que los papás de Celia están de acuerdo, tanto Chela como Alex, aunque Alex lo entrevistaron y dijo, yo no sé nada del romance de Celia, no me pregunten porque no sé. Es que Alex es maravilloso. Pero es que Alex pregúntale por su carrera. Exacto, no por el romance de la hija, ¿no? No, nunca. Ya mira, ahorita lo que es de risa es quien se me asusta. Claro, el amor es amor, claro.